Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar hablando del nuevo evento que se nos viene mañana, mañana día 2 de abril, llamado Tendencias Combativas, ya que bueno, pues se acaba lo que sería el Festival de las Flores de Mondstadt y tenemos disponible pues el siguiente evento que se viene, así que vamos a hablar de él. Lo primero que os diré es que, bueno, hemos de tener en cuenta que el día de aquí 5 días se nos viene el banner de Tartaglia donde también vendrá Rosaria como personaje nuevo, ¿vale? Saldrá el banner de 20 y nos vendrá el banner de Tartaglia con Rosaria que todavía no sabemos qué otros dos personajes vendrán en ese banner. Yo estaré tirando al banner y estaré sacando a Rosaria, espero no sacar a Tartaglia porque ya lo tengo en C2 y C3, tampoco me hace falta, ¿no? Con lo cual, bueno, estaré tirándole, sacando el personaje y haciendo guías y todo eso. Decir que estos días no he estado trayendo contenido de Genshin, hay mucha gente que me pregunta si es porque no hay contenido en Genshin y no, ese no es el motivo, el motivo es que ya sabéis que ahora estoy jugando a Monster Hunter Rise y cuando juego a un juego me gusta meterle caña a muerte y poderme centrar mucho en ese juego, ¿vale? Con lo cual no estoy subiendo contenido de Genshin por eso. Podría subir contenido de Genshin porque ideas no me faltan, pero ya sabéis que si subo contenido de un juego me gusta subir contenido de calidad, contenido trabajado e intentar sacar contenido de Genshin a la vez que saco contenido de Monster Hunter Rise que acaba de salir es imposible. Con lo cual priorizo Monster Hunter Rise que ha salido de nuevo, pero no os preocupéis porque el contenido de Genshin vendrá al canal, ¿vale? Que tenemos horas y horas para hablar de contenido. Bueno, en cualquier caso, si nos viene este banner de Dataglia en 5 días, ¿vale? Y después, entonces, vamos a ver el nuevo evento. El nuevo evento nos lo informan aquí en el tablón este de avisos que tenemos aquí. Si nos vamos al apartado de evento, tenemos aquí tendencias combativas, ¿vale? Entonces, este evento, si recordáis, es uno que ya nos medio anunciaron, ya nos presentaron en el trailer de la versión 1.4 que básicamente es un evento de tipo arena. Nos iremos. Iremos al Valle de Adadupa, que es esta parte del mapa de aquí, ¿vale? El evento será en esta parte del mapa de aquí, os lo enseño. Esta parte de aquí, ¿vale? Sabéis que aquí hay un especial de Agil y Chul con una especie como arena, por así decirlo. Pues ahí tendrán lugar los encuentros. Entonces, ¿estos encuentros en qué consistirán? Cada día tendremos diferentes encuentros que superar en esta arena, ¿vale? Entonces, básicamente, el primer día tendremos el primer desafío y ese primer desafío contará con tres niveles de dificultad. Tú puedes seleccionar en qué nivel quieres jugar y si completas el desafío más difícil, directamente el medio y el fácil se autocompletan, ¿vale? Porque si no hacer el fácil, si ya has hecho el difícil, sería como muy malo, ¿no? Y muy aburrido. Con lo cual, si haces el nivel más difícil, los que hay por debajo inmediatamente se te autocompletan y son tres dificultades cada día. Cada uno de estos desafíos tendrá tres requisitos de finalización, ¿vale? Es decir, tendremos que cumplir estos requisitos para concluir cada uno de los desafíos. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos desafíos y bonos que tenemos durante los primeros tres días, porque aquí en la página de Joyolab nos han resumido lo que se viene el día uno, lo que se viene el día dos y lo que se viene el día tres de estos siete días que dura el evento. Bueno, creo que son siete desafíos, diría que es una semana, pero tienes diez días para completarlo todo, ¿no? En cualquier caso, no solo tenemos como desafíos que hemos de completar para mejores recompensas, sino que también tenemos unos bufos en específico que tenemos ese día en específico, ¿vale? Vamos a verlo para que lo entendáis. El día uno tendremos bienvenido, se llamará bienvenido a modo fácil, ¿vale? Por así decirlo. Tendrá tres niveles de dificultad, como os digo, ¿no? Pero el primer efecto se llama bienvenido al modo fácil, básicamente porque habrá un aura dentro del área, dentro de la arena habrá un aura, y si luchamos dentro de ese aura obtendremos un bufo de ataque muy grande. Aquí se nos especifica que mientras luchemos dentro del aura tendremos más 100% de ataque, y aparte que cuando nuestros ataques golpeen a oponentes se desatará una onda de choque, si tu estamina está por encima del 50% que hará daño en AOE. Y estas ondas de choque solo pueden ocurrir una vez cada tres segundos, ¿vale? Como veis, aquí se ve la onda de choque, ¿vale? Pegas, pum, y se ve una onda de choque, ¿vale? Y esto puede ocurrir una vez cada tres segundos siempre que estés por encima del 50% de estamina. Con lo cual, pues estos son los bufos que tendrás. Recompensas, podremos obtener protogemas, libros de experiencia, guías de la libertad y mora. Veis aquí los oponentes que tendremos, que serán gilichuls y mitachuls. Y básicamente los desafíos que nos ponen, ¿vale? Criterios que hemos de superar es derrotar a 20 oponentes en 180 segundos, acabar con cuatro mitachuls, de estos con hachas con fuego, y también aparte que no muera ningún personaje durante este reto, ¿vale? Esto será el día uno con su bufo y sus desafíos. Bien, el día dos, el desafío se llamará no sudes, y básicamente el bufo que tendremos es que el daño de electrocargado va a estar muy bufado, ¿vale? Va a estar bufadísimo el daño de electrocargado. Aquí se nos especifica que electrocargado va a hacer 150% de daño extra. Aparte, cada vez que se haga una reacción de electrocargado, se hará una onda expansiva que hará daño a los oponentes, ¿vale? Aquí vemos, pum, cómo se hace una onda expansiva, ¿vale? Y esto puede ocurrir una vez cada cinco segundos como mucho. Adicionalmente, los oponentes van a ser slimes de agua, con lo cual llevará personajes de rayo. Aquí va a ser la clave para hacer esos electrocargados continuamente. Y con recompensas nos darán plotogemas, libros de experiencia, guías de la defensa militar y mora. Entonces aquí los criterios, los retos es derrotar a 30 oponentes en 180 segundos. Aparte, el tiempo entre muertes no puede exceder 20 segundos. No podemos estar 20 segundos sin matar a nadie. Y también que no haya muertes de personajes. Estos son los tres criterios de dificultad, que imagino que lo que harán serán darnos mejores recompensas, ¿vale? Pasamos al día 3, que se llama el arte del cañón. Básicamente, aquí los ataques en caída harán explosiones en área adicionales que incrementarán el daño de tu siguiente ataque en caída, ¿vale? Con lo cual, Xiao, por ejemplo, va a estar bufadísimo en este nivel. Aquí nos lo especifican. Cuando un personaje hace un ataque en caída, se desata una onda de choque que hace daño a los oponentes de la arena. Después de hacer un ataque en caída, el siguiente ataque en caída que generó la onda expansiva se aumentará en un 50%. Y este efecto se puede acumular hasta 10 veces. Madre mía, Xiao va a reventar aquí. O si no tienes a Xiao, pues algún personaje que te pueda poner cosas como las torres de Venti, por ejemplo. O si puedes cogerte las botellitas esas de Anemo nuevas que nos podemos forjar que viene en la 1.1 o 1.2, que te puedes poner como mini espíritus Anemo estos para desencadenar un torrente de estos de viento, pues también puedes aprovecharlo para hacer más daño con tus ataques en caída, ¿no? Nos enfrentaremos también aquí a Healy Chuls y a Mita Chuls. Las recompensas serán protogemas, libros de experiencia mora y guías de la poesía. Aquí el reto será acabar con 25 oponentes en 190 segundos, acabar con 3 Mita Chuls, estos del hacha de fuego, y que no haya muertes de personaje. Entonces, a partir de aquí, estos son los 3 primeros días, pero a partir de aquí, pues cada día habrán retos nuevos. Me imagino que habrán 7 retos durante 10 días, es lo típico, ¿vale? Que tienes 10 días para completarlo, pero solo hay 7 retos. Y pues nada, ya veremos que se nos viene el día 4. Si no me equivoco, hay una de ellas, hay uno de estos retos que implica que tienes que utilizar al viajero, si no me equivoco, recuerdo cuando vimos la presentación de la 1.4. Creo que había un reto así también. Así que bueno, ese es el desafío. Es una especie como de arena, que iremos escalando en niveles, cada día 3 dificultades, al día siguiente 3 dificultades más, al día siguiente 3 más, y así cada día superando esos desafíos, con ciertos requisitos y consiguiendo recompensas. En eso es lo que va a consistir el evento, chicos. Este es el próximo evento que vamos a tener a lo largo de la próxima semana, empezando mañana y durante los 10 siguientes días. Este es el evento que habrá. Esperemos que esté guay, por fin nos pone en un evento que no sea un minijuego, sino que es un evento de matar enemigos, un evento de combate. Esperemos que esté guay, porque a mí personalmente los de minijuegos no me acaban mucho, los de combate sí, pero veremos qué tal está, si es difícil o no, si los retos que te ponen son divertidos. Así que nada, tíos, si las recompensas son buenas, ¿no? Obviamente. Así que nada, tíos, dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido útil y ya nos vemos en otros vídeos, ¿vale? Un besito a todos y dale, nos vemos en la próxima. Hasta luego.